hola amigos hemos continuado por acá estamos reunidos todo el grupo y pues miren aquí estamos todo listo todo esto el grupito a son bastante una buena manada saluden ahí de aquí para allá así como nosotros volamos un canasto de tortillas entonces ya más quien se huele un canasto aquí solito solo teo están hablando más de mi espalda porque no habla enfrente de mi nos volamos ya bastante a varios que sales de tortillas 30 7 como yo un solo dato es que los que comen bastante lejos se mira pero hemos comido así 30 pero cuando hay un caldo cuando hay la sopa de aritiza o no así como los que van a invitar a usted ahora pero hoy podemos mire doña Cristia esta de una vez a ese si ah de verdad no se ha hecho caldo de res no que rico si quieres hacemos hoy ya tarde igual ahora no se hace todavía si que ya tarde yo me apunto para eso le echamos unos dos servidores ahí un suave rico me invitaron a almorzar y pues voy a almorzar me invitaron a almorzar me invitaron a almorzar si me dijeron quiero salir contigo jajaja jajaja ya que no le invitaron que el le invito jajaja el le invito nada que lo van a invitar no me dijeron a almorzar y me dijeron que wow esta bien deje ajajaja no creo jajaja se enamoraba otro día cumbaya aquí andamos felices si contentos las chicas como andan? contentos bien bien como esta Karen? andan pues bien feliz gracias a Dios y el gordito? y yo? gordito bello que esta atras jajaja jajaja algo escondidito esta? ni entiendes teo oa? ah quien esta gordo? jajaja 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 le dije y el gordito como que no es a el le hablé jajaja no se que doña Cristi o a el? no gordito ajajaja te confundiste a mi me dicen cuadrado jajaja 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 hola amigos aqui estamos contentos y felices reunidos con todo el grupo si y con nuevos ánimos y que dice la esposa Teo? esta contenta disfrutando su madre jajaja jajaja claro que si no yo le mando esto para fuera jajaja 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 yo le mando esto le mando un beso de ahi y ahora nos vamos para allá jajaja este es loco jajaja no hay perdón jajaja jajaja no hay perdón jajaja este es loco esta loco esta puro push jajaja jajaja puro machuelo puro machuelo esta jajaja jajaja bueno y aqui como estan? jajaja 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 bien gracias a dios aqui todo el tiempo todo bien? hoy si calidad? si me llega y la elisa? igual todo bien hoy si amanecio con los dos pies sobre la tierra siempre lo amanecio jajaja jajaja y la lidia? igual todo bien gracias a dios amanecio todo bien? acostadita? ajajaja jajaja bueno el dia de hoy escuchen chicos este me dijeron que hiciera este video pues asi mismo lo estoy haciendo y pues aqui esta el jefe tambien y pues ahi esta Isaías si felices ahi pues me dijeron que grabara y pues aqui estoy grabando nos querian comentar algo va? ah? Isa? me dijo Isa me dijo a mi que que grabara esto y pues Isa adelante pues Isa ya que me dijiste pues adelante pues no se ni donde empezar porque pues no queria que llegara este momento pues diga lo que me dijo alla ayer en la noche me dijo que es lo que queria hacer y pues repitalo de nuevo por aca pues si sinceramente ma jajaja Karen de que te las cosas jajaja este este a ver como como lo explico de verdad que se me hace muy muy dificil asimilarlo por mi mismo verdad? despues de de casi una eternidad aqui con todos con todo el grupo eh creo que que en la vida siempre hay hay decisiones que se toman eh decisiones que se toman muy enserio eh eh no se se me hace pedazo el corazón imaginarme ya 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 verme sin sin todos ustedes eh creo que me he adaptado tanto aqui con con todos desde el mas grande al mas pequeño y no me ha faltado nada aqui desde que yo he estado acá no no me ha faltado nada no me ha faltado el cariño el apoyo de todos ustedes y pues no se si han recibido lo mismo de mi pero creo que 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 todos hemos estado para todos y pues yo le he dado muchas vueltas al asunto lo he lo he me lo he planteado muchas veces y la verdad que tuve tenía varias opciones y y se concretó una y la verdad que quisiera que pues que me comprendieran todo verdad principalmente a eric que el que el es el 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 jefe aqui el que el que el que ordena las cosas y lo siento mucho por por todos mas por mi tambien porque yo se que 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 el que decidio esto fui yo y espero no no arrepentirme en un futuro no muy lejano no creo que es una de las decisiones más más difíciles que me ha tocado que decidir pero he llegado a la conclusión que pues que la que la vida son son de etapas y y que de un momento a otro las cosas no salen como como uno planea como uno parece y a veces en la vida hay opciones que que uno a priori piensa que les van a salir mejor y y es en eso lo que estoy ahora estoy pensando en que lo que voy a a decir y espero que que todo vaya para bien y la verdad que me va a costar y me esta siendo muy difícil de de asimilar todo esto porque no no me veo sin ustedes y pues no sé cómo vaya vaya a pasar y la verdad que que creo que ha llegado el día que no quería que llegara pero pues ya lo he decidido y y también se lo estaba comentando yo ahí a a él y verdad y me lo me lo recalcó varias veces de que porque tendría que hacer yo eso si si prácticamente no me ha faltado nada y tiene razón tiene razón porque no no me puedo quejar yo de nada de verdad siempre siempre hemos tratado de hacer las cosas bien y creo que así han sido así han sido y y pues no sé qué más decirte se me hace muy difícil todo esto ojalá un poco con todo el tiempo de aire estoy hasta temblando hasta digo de verdad ay chicos 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 está duro porque eso no me lo esperaba yo de él y ayer llegó a hablarme él de que la noticia que era de que pues él se iba a salir del canal dice y se iba a salir solo así pero igual yo le dije que viniera a aclarar aquí las cosas porque no está nada bien las personas van a preguntar y después uno queda del malo ahí y todo pero si Isa se va a salir mucha paquera se va a salir ayer llegó a hablar y me contó todo y se va a ir para la capital dice a trabajar allá hasta la capital yo lo que le dije es que para que madre se va a ir de lejos hombre si él cree que bonito es es estar lejos cuesta un poco porque cuesta adaptarse y a la familia se adapta a uno pues pero igual es que es decisión de él pues si verdad creo que yo también no quería comentarlo y no quería comentarlo así públicamente porque porque sabía que que prácticamente nadie iba a estar de acuerdo porque yo sé que también me aprecian bastante y para que yo en un abrir y cerrar de ojos de un paso al costado entonces creo que ellos no se ustedes principalmente creo que no se lo tomarían de una forma agradable entonces es algo tan tan difícil para mí les repito otra vez y sinceramente quiero que me disculpen que que a lo mejor no ha sido mucho tiempo que yo he compartido con ustedes pero por lo menos ya tienen una impresión de mí ya saben como soy y y que creo que ha llegado la hora verdad que yo sé que mi retiro de acá va a venir alguien alguien más y me va a reemplazar y pues todo va a seguir igual o inclusive hasta mejor y y y y y